Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo crear una cuenta dentro de la plataforma de Binance y poder recibir un diez por ciento de comisiones siempre que se realicen compras de criptomonedas dentro de la plataforma. Es decir, que si tú, por ejemplo, abres una cuenta dentro de Binance con mi enlace de referidos y yo compro de repente mil euros de Bitcoin, actualmente las comisiones dentro de Binance que están en torno al uno o dos por ciento, si yo compro mil y hacemos unas comisiones del dos por ciento, por ejemplo, aquí os lo dejo detalladamente, me cobrarán de comisiones veinte euros, entonces, de esos veinte euros, tú te llevarías el diez por ciento de esa cantidad, es decir, dos euros, y eso depende de todas las cantidades de Bitcoin que se compre, si se van a realizar compras en masa, la cantidad de Bitcoin que vamos a ganar va a ser mucho mayor, por eso siempre recomiendo que si vas a abrir una cuenta dentro de Binance, te la hagas con una persona que va a comprar siempre Bitcoins constantemente, y por eso te recomiendo que te hagas la cuenta con mi enlace de referidos, compartiendo un diez por ciento, siempre que yo compre, y un diez por ciento, siempre que tú compres. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que empezamos. Vamos a la parte importante, que es la de cómo abrir una cuenta nueva dentro de Binance. Para ello, os dejo en el primer comentario o en la descripción, el link para entrar a Binance y poder abrirnos una cuenta directamente. Para ello, nos encontramos en esta página, que es donde nos pone que nos creamos una cuenta nueva. En este caso, yo ya tengo una cuenta creada, pero voy a crearme una cuenta nueva con la cuenta de tutoriales. No es necesario operar desde la cuenta. Así que yo, en este caso, me la voy a crear sin ningún problema. Introducimos el email y la contraseña de la cuenta. Y una vez hemos introducido estos datos, yo voy a abrir una pestaña nueva para tener el email accesible y poder verificarlo rápidamente. Aquí está el código de afiliación que os comentaba antes, ¿Vale? En este caso, tendréis el que desaparezca, como os comentaba, un diez por ciento, tanto para mí, como para vosotros, le damos a que aceptamos los términos y le damos a crear una cuenta nueva. Te pide que verifiques esto de aquí, vamos a darle, no voy a guardar la cuenta, y aquí te dice que te envían un código al email para poder verificar que eres tú. Para eso, vamos al email y cogemos el código. Copiamos el código que nos aparece aquí, que es dos uno cero siete tres cinco, dos uno cero siete tres cinco, y nos admite dentro de la plataforma. Y esto es lo primero que nos aparece, nos da la opción de depositar fondos, en este caso, de realizar depósitos de nuestra moneda nacional, puede ser euro, puede ser eh libra esterlina, dólares americanos, puede ser la moneda que nosotros queramos, es cierto que hay algunas monedas que están limitadas, pero normalmente la mayoría están admitidas y aceptadas dentro de también podemos hacer depósitos de criptomonedas, si tenemos las criptomonedas en otras plataformas, también podremos hacer depósitos aquí, y yo os enseñaré paso por paso cómo hacerlo. Y finalmente, pues, podemos comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o de débito. En este caso, vamos a hacer clic sobre cualquiera de los productos, pero yo no voy a comprar ningún producto todavía, ya que yo tengo una cuenta totalmente diferente, esta cuenta la he hecho nueva, para que vosotros podáis ver cómo se hace. Vamos a darle a comprar con el credit card, con tarjeta de crédito, y accedemos a la plataforma de Binance. Aquí nos aparece un gráfico con el Bitcoin, ya que la mayoría de personas, lo que le interesa es comprar Bitcoin, y aparecen otras diferentes monedas, ¿vale? Aquí nos aparece Ethereum, nos aparece otra por aquí, y aquí nos pone el método de pago si queremos comprar criptomonedas, ¿vale? Nos aparecen aquí los diferentes métodos de pago, pero como comentaba, no es algo que vayamos a hacer a continuación, porque esto lo haremos en próximos tutoriales. Bien, tigres, y hasta aquí ha llegado el tutorial, espero que os haya servido, dale un buen like, mirate este otro vídeo para aprender a utilizar la plataforma de Binance, o suscríbete para tener buen contenido dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.